Vamos a ver ahora que tiempo vamos a tener este próximo fin de semana y los próximos días nos acompaña como cada viernes José Calvo de Meteosojuela.es Hola José, buenos días. Buenos días Carlos, ¿qué tal? Ha llegado el verano oficialmente, lo hacía ayer a las 12 y 7 minutos ¿Cómo pinta el fin de semana? ¿Calor y moscas? ¿Cómo se suele decir? Pues sí, la verdad es que va a haber tiempo veraniego tenemos un anticiclón situado en latitudes altas y una borrasca en el suroeste a nosotros nos deja un poquito tranquila esa borrasca así que esperamos días veraniegos con pocas nubes a lo mejor alguna nube baja a primeras horas en el oeste alguna nube de evolución en la ibérica con algún amago tormentoso pero muy poquita cosa y en el resconto cielos poco nubosos con temperaturas veraniegas pero un poco contenidas porque va a soplar un poquito de cierzo que hará que por la noche refresque así que la verdad que pinta muy agradable y muy verano ¿La semana que viene también, esa misma tónica? El inicio parece que se mantiene y a mediados ya parece que vuelven a aparecer las tormentas así que veremos Bueno, dime una cosa, he oído por ahí que el verano no va a ser tan caluroso como por ejemplo el pasado, que hay de cierto en eso Pues que hay opiniones para todos los gustos para los americanos húmedo y frío y para los modelos europeos algo más cálido y más seco Bueno, el tiempo lo dirá, como se suele decir Ya sabes que más información sobre el tiempo en meteosojuela.es, querido José Gracias, buen fin de semana y hasta dentro de siete días Hasta la semana que viene